Diversión, a jugar, hoy es un gran día Amamos el patio de juegos, salta, corre y vuelve a saltar Amamos el patio de juegos, oso, bebé, todos a jugar Girando así, muchas vueltas dan Deslizando por el tobogán Diversión, a jugar, hoy es un gran día Amamos el patio de juegos, salta, corre y vuelve a saltar Amamos el patio de juegos, oso, bebé, todos a jugar Recuemos ya, al yo quiero estar Balanceando al frente y atrás Diversión, a jugar, hoy es un gran día Amamos el patio de juegos, salta, corre y vuelve a saltar Amamos el patio de juegos, oso, bebé, todos a jugar Awesome, cool Diversión, a jugar, hoy es un gran día Amamos el patio de juegos, salta, corre y vuelve a saltar